En la presentación del plan de trabajo del Ministerio de Educación 2016-2019, presentado en el Gabinete Técnico, realizado en el Palacio Nacional de la Cultura, el presidente Jimmy Morales solicitó que se incluya la dignificación del Magisterio Nacional mediante el traslado de plazas de los renglones 021 y 022 al 011, para garantizar la estabilidad laboral de los docentes. Sí, es vital el tema de la dignificación del empleado público y el maestro es fundamental y vital dentro de todo el objetivo de Estado. El encargado del despacho, Oscar Hugo López, indicó que este año pasan los del 022 al 011 y se hará un estudio para que los 29 mil maestros del 021 también lo hagan. En formación docente, que es la formación de los nuevos maestros y la profesionalización de los que ya están en servicio, que se llama FID y PADEP, estamos pidiendo 29 millones para el año 2017, 28 para el año 2018 y 28 para el año 2019. El ministro de la Cartera de Educación indicó que para la construcción de más escuelas y aulas equipadas necesitan 110 millones para el 2017, 220 millones para el 2018 y 379 millones para el 2019 y se espera que para el 2017 la cifra de estudiantes aumente a 15 mil 731 nuevos estudiantes, equivalente al 1.8%. Para DCA TV informó Noé Pérez.